No sabemos si se va a largar a llover, no sabemos nada, pero estamos acá con... ¡Buena onda! ¡Buena onda! Era el segundo, era el segundo, pero... Hay pifes, hay pifes, hay que ensayarlo todavía, hay que ensayarlo. Se llenó de gente, chicos, ¿me escuchan? ¿Hola? Y hay patos también. ¡Hola! Sí, hombre, verano. Se recontra, largó a llover acá, es una cosa de loco, hombre, del verano. Allá se va a llover. No, no sabés lo que... Estamos todos empapados. Estamos zafando. Pero por favor, juegue y juegue. Hay que comprar parado, no entendemos nada. ¿De qué se trata el desafío, hombre, del verano? Sí, decime. ¡Ay, va! Lo que vamos a hacer en el próximo, cuando volvamos, es el desafío del campeón del algodón de azúcar. Ah, dice Oli, que lo vamos a hacer ahora. ¿Lo vamos a hacer ahora? Sí. Hágalo cuando quiera, estamos bien acá nosotros. El campeón del algodón de azúcar. Es el tercer almocado. Sí, el campeón del algodón de azúcar. Las chicas, acá tenemos a Brenda, del equipo rojo. Hola, hola. Ay, la conozco de la tele. Anda muy bien. Y acá a mí... Hola, Cami. También la conozco. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que van a tener que hacer ellas es elegir al azar, depende de su criterio, cuál sería el campeón del algodón de azúcar. El campeón del algodón de azúcar es el que se come el algodón de azúcar más rápido. ¡Epa! Sí, el que se come el algodón de azúcar más rápido será el ganador para su equipo. ¿Será cuántos puntos para su equipo, chicos? 10 puntos. 10, 10. ¿Cuántos puntos son? 10 puntos, señor. 10 puntos, ahí el jefe me dice. Bien. Buenísimo. Lo hacemos ahora, tiene el algodón de azúcar acá. Está. Ah, muy bueno. Tenemos un algodón de azúcar rosado, un algodón de azúcar celeste. Y las chicas tienen que elegir cuál sería, a ver, qué eligen. De acá, eligen de allá. ¿Cómo ustedes? Sí. Sí, sí, sí. Tiene que ser ahora. A ver, van a... Dicen si pueden salir a buscar al campeón del algodón de azúcar. A ver, ahí... A ver, a ver, a ver, acá viene una... Vienen dos chicos que podrían llegar a ser los campeones del algodón de azúcar. Vamos a ver. Solo campeón... Estoy totalmente a dieta. A dieta, dice. Está caminando, está... Me está costando, ¿viste? Está costando. ¿Y vos? Yo lo tengo que acompañar de alguna manera. ¿Podrían ser los dos los campeones del algodón de azúcar? Un permitido. Un pedazo. Estás en tu boca, ¿no? Un pedacito. Están vendiendo el algodón de azúcar como si fuera... Sí, estás en tu boca. Acá tenemos... A ver, acá... Estás mi campeón del algodón de azúcar. Muy bien. Acá, ¿cómo se llama usted? Agustín. Agustín, él es un fan de Micaela. Vino y dijo, ¿está Micaela? Si no está Micaela, me voy, dijo. ¿No es cierto? Ahora me... Ahora me mató. Bueno, no dijo eso. Ahora dice, es un mentiroso. Bueno, él sería el campeón del algodón de azúcar según el criterio de Camila. ¡Uy, se la va a llover! ¡No, cuidado! ¡Se la va a llover! Y ahora acá tenemos... No se encoja más con la lluvia. La campeona para Brenda del algodón de azúcar. ¿Cómo se llama usted? Fabiana. Fabiana. ¿Vos estás segura que sos la campeona del algodón de azúcar? Sí. Hola, sí. Bueno, ¿vos estás seguro? ¿Cómo es tu nombre? Agustín. ¿Estás seguro que sos el campeón del algodón de azúcar? Sí, sí. Lo vamos a hacer con lluvia. No saben cómo se la va a llover. Es más complicado. Está cayendo chino la cabeza. Bueno, ¿lo hacen? ¿Están listos? Tremendo, tremendo. Se la va y también. Esto... Es... ¡Combate! A ver, a comer el algodón de azúcar. 10 puntos el juego. ¡Qué rico! ¡Bajo la lluvia del verano! Todo, eh, vamos. Estamos aquí transmitiendo el motivo. Es como un picadito cuando llueve y jugás igual. Con 28 grados de calor. Se le va a salir el color del algodón de azúcar con el agua ahora. Bueno, ya no pueden tragarlo, chicos. Ya se les hace una cosa en la boca terrible. Te va a quedar como cuando te tenías el pelo con papel crepé. Las chicas los alientan. Miren cómo los alientan. Mirá Brenda. Más, más, más. Vamos, vamos. ¡Tragá! 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 10 puntos el juego. No saben cómo llueve, chicos. Eso es entonces genial. Vamos, Abus. Vamos, Fabi. Lo buenísimo es que la gente no se va. ¡Dale, Agustín, que va bien! ¡Dale! Ahí la escuchábamos a Cami. ¡Dale, vamos, vamos, dale! ¡Pata poco! Alentando a su campeón de algodón de azúcar. Che, che, ¿quieren que pueda comer dulces? ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, chicos, por Dios! ¡Vamos, mejor! ¡Yo caminé! Aparte, lo que debe pesar es el algodón de azúcar con agua ahora, ¿no? ¡Vamos, vamos, 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 dale! Terrible, ¿eh? ¿Presentó estudios de sangre esta persona? Tiene que comerse todo lo que está en la bolsa, chicos. Todo, todo, vamos. El primero que se come todo el algodón de azúcar va a ser el campeón de algodón de azúcar. Si se cae al piso, lo tiene que levantar y comérselo igual. Es el juego favorito de Celia Cruz, este. Que no sería válido para el otro contrincante. ¿Azúcar? Miren la gente, la gente acá enloquecida. ¿Qué dice? ¡Que gane el rojo! ¡Vamos, que gane el rojo, dice una! ¿Vos qué decís? ¡Que gane el rojo! ¡El verde, el verde! ¡El verde, dice la otra! Es un bolongui, chicos, terrible esto. No saben cómo llueve. Eso. ¡Azúcar! ¡Azúcar, chicos! ¡Nos estamos mojando! Muy limpia para brisa para la cámara. Chequen esto, Rudolf Camadógrafo, chicos. Tenemos acá que mantiene la bandera alta de combate. Pero no termina más. Manteca, manteca la bandera alta. La lluvia. ¡Vamos! ¡Vamos, que nos mojamos todos! Bueno, chicos, ya sé cómo sigue esto. Así que vamos a ver si cubrimos los equipos porque se nos estamos mojando todos. Seguimos con ustedes, nos estamos empapados. ¡Ganamos! ¡Qué grande! ¡Ahí va! Tremendo el bobo y muchas gracias.